Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Conexión inalámbrica Wi-Fi. No se requiere cableado. El timbre está equipado con una batería y el Wi-Fi está conectado. La señal es estable. Admite llamadas de voz bidireccionales de video de alta definición, lo que permite la comunicación a distancia cero. Se puede utilizar de día y de noche. El almacenamiento gratuito en la nube se puede cubrir en un ciclo de 7 días. Si un visitante presiona el timbre, el dispositivo capturará y guardará el video automáticamente. El registro se puede verificar a través de la aplicación, lo que resuelve perfectamente el problema de no saber quién ha estado allí, amigos, entrega urgente, etc. Visión nocturna infrarroja de alta definición. Vigilancia las 24 horas del día. Usando 6 compensación de luz infrarroja. Puede ser claramente visible incluso en la noche oscura. Puede admitir tarjetas de memoria 8G. 8G puede almacenar de 3 a 6 meses. Cobertura de ciclo automático. Máximo soporte 32G. Con una fuerte penetración de 50 metros, no hay que preocuparse por no recibir la señal y no hay sonido. El ama de llaves de seguridad que permanece frente a la puerta las 24 horas. Independientemente de si hay personas en la casa, tomará cuidado del hogar de ancianos para usted las 24 horas. A prueba de lluvia, el timbre de la puerta está bien. Instálelo al aire libre. No tiene que preocuparse de que esté mojado por la lluvia. El cliente primero, si tiene alguna pregunta durante el proceso de compra, le atenderemos de todo corazón. Por lo general, los productos se enviarán dentro de 1 a 3 días después de su pago, y los productos generalmente se recibirán dentro de 7 a 15 días. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, comuníquese con nosotros a tiempo. Le brindaremos una solución satisfactoria. Tenga la seguridad de comprar. Para saber más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes.